¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Banda, ¿alguna vez se han preguntado cómo se elaboran las paletas de hielo que te comes tan ricas cuando tienes calor? Pues bueno banda, el día de hoy estoy en la paletería Maya, donde me invitaron a conocer un poco más sobre esta paletería tan emblemática aquí en la Ciudad de México y claramente también a conocer cómo es que se hacen. Así que, ¡vamos! Y señor, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí? ¿Cuánto tiempo tiene este negocio, la paletería Maya? Esta paletería con la familia tiene el día de mañana, 9 de septiembre, cumplimos 48 años. Pero dice la gente que ya es de muchos años aquí de la zona, que esta paletería más o menos fue inaugurada por allá en los años 60. Entonces, estamos hablando que tiene cerca de, o más de 50 años esta paletería. ¿El menú siempre ha sido igual de variado o con el tiempo le han agregado más sabores? No, nosotros lo hemos variado, ya tiene como 6, 7 años que estamos tratando de innovar. Así con sabores. Porque yo les digo a mis clientes que esta paletería, pues, podrá ser como cualquier otra, pero a diferencia, ya no encuentras aquí las paletas tradicionales. Las paletas tradicionales hablamos de agua de tamarindo, limón, grosella, guayaba, piña, mango, melón. O de las de crema de nuez, vainilla, pistache, fresa, amé, chocolate. Entonces aquí ya somos, procuramos hacer cada mes o por temporadas algunas paletas. Andá, estamos en el mes patrio, así que esta paletería tiene una paleta de temporada, la cual es de nogada. Así que ahorita vamos a ir a prepararla, cómo es que la hacen y a ver en cuánto tiempo sale. Así que, pues bueno, acompáñenme a hacerla. Una receta de queso con jerez, nuez y un toque de crema de nuez. Esta paleta de chile nogada, ¿cuánto tiempo está aquí en la paletería? La, de hecho es la pura cremita, la nogada, porque mucha gente se queda con la idea que es chile nogada y no solo es la crema. La nogada, ok. Sí, porque vamos a decir, el chile es una parte de la comida y la nogadita es la crema lo que, ahora sí que la nogada. Sí, sí, sí. Sí, nosotros tenemos aproximadamente cinco años haciendo esta paleta. Ok. Tenemos como cinco años haciendo esta paleta y pues... Me comentaban que estaba de julio a septiembre, ¿no? Desde mediados de julio y hasta finales de septiembre, mientras encontramos la granada, que es la base principal de los ingredientes para este producto. Cuando la... Cuando la pueden elaborar. Cuando la empezamos a elaborar, efectivamente. A esto, bueno, ya tenemos aquí picado el queso. No lo rayamos aquí, la señora, nos hace su favor de picar el queso y la nuez de castilla. Me acuerdo, vamos a... Se la hecha. Vamos a invertirlos también aquí. Una paleta, ¿cuánto tarda en cuajar para que ya se pueda... Mira, si nuestro equipo está en buenas condiciones, que normalmente nos ha fallado ahorita ya hace muchísimo tiempo, una vez ingresando al tanque de elaboración, de freamiento, unos 15, 20 minutos. Ah, o sea, es rápido. Sí. Ah, es rápido, sí. Yo pensé que te acababa más. No. Más o menos, ¿cuánto tiene una paleta de vida? Bueno, yo, la verdad, nunca me he puesto a pensar eso o nunca lo he analizado, pero tenemos clientes que guardan de esta paleta y ya se cuenta que en estos días dicen, vienen por una paleta y dicen, todavía tengo del año pasado. O sea, la paleta realmente no se echa a perder por ser un producto congelado, lo que pasa es que pierde su textura, su... vamos a decir, la... la textura y la consistencia, pero el sabor no cambia, o sea, no se echa a perder, no se enlama, vamos a decir. La base es leche en polvo y grasas vegetales para darle cierta cremosidad. Ah, ok. Ah, miren, eh. Dato curioso. La lechera, muy parecido, no tan... ¿puedes probarla? Ah, miren, sí, sí. Esto ya nomás prácticamente es... perdón por darte primero a ti. Sí, no, 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 no. Esto es prácticamente ya nomás ponerle los saborizantes, la fruta según lo que vayas a hacer y algunos ingredientes más, no, como el azúcar, qué tanta cita le vas a poner para medir y que no esté tan dulce, porque además si está muy dulce, la paleta no cuaja. Ah, no, sí, 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 sí sabe a lechera, o sea, sabe rica. O sea, no tan dulce. Ajá. Exactamente, no es tan dulce como la lechera. O sea, no tan dulce como la lechera, o sea, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 La abres así con los dedos, se la hace un huequito y se metes con nada. ¿Pero cómo haces el huequito? ¿Así? ¿O cómo? ¡Ay no! Ya la abrió. ¿Me lo dices? A ver ya. Ya así está el hueco, la metes con el primero y todo el tiempo agarras. Me tocó muy fea. Ahí está. A ver. No, aquí está muy complicado. No debí juzgarte. ¿Qué suponiste tú, eh? Me dio una alcohólica. ¿De qué, César? Lima, limón, piña, vodka y curafao. A ver. ¿Está bien? Sí. Banda, ya acabamos de hacer las paletas. Como pueden ver, es un proceso largo, no tan largo, pero sí es muy laborioso para que de verdad cuando compran una paleta aprecien todo el esfuerzo que hay detrás. Ahorita estamos con César, que es el que me invitó. Es el hijo del dueño. Y, César, ¿dónde están ubicados ustedes? Estamos en Doctor Velasco y el Eje Central. Ok. En la esquina. ¿Y qué horarios tienen? Todos los días de 10 de la mañana a 8 y media de la noche. De lunes a domingo. De lunes a domingo. ¿Y abren los 365? No. Solo cerramos los tres primeros días del año y los últimos tres. Todos los demás están abiertos. 15, 16 de septiembre, 24 y 25 de diciembre. Hasta el 25 para venir con una paleta esposa. Ok, está muy bien. Y, César, ¿qué te iba a preguntar? ¿Tienen redes sociales para que los podamos seguir ahí? Sí, estamos como Paletería Maya en Instagram, Facebook y Twitter. También en TikTok. Ok. Y coméntales cuál es la paleta de temporada o las paletas de temporada que tienen ahorita que va a ser ya 15. Para la siguiente temporada tenemos elote con queso y nogada. Y para la siguiente temporada es pan de muerto y dulce de calabaza. Ah, ok, está perfecto. Ah, esa es la de pan de muerto son en octubre, ¿no? Así es, octubre y noviembre. Y ya diciembre que ya también se viene. Ponche de frutas, ensalada de manzana y a mediados de diciembre la de rosca de reyes. Esa trae muñequito en algunas y les hacemos una dinámica para regalarles paleta. Ok. Ah, ok. Ah, sí es cierto, ¿no? Que si sacabas el muñequito. Le sale muñequito en su paleta. Le toman una foto, nos etiquetan en redes sociales y en febrero les regalamos otra paleta. Ahí está, ¿eh? Para que vengan por su paletita con un niño adentro. César, muchísimas gracias por invitarme. Estuvo todo muy padre. No, ustedes fueron los que vinieron a conocer cómo se hacen las paletas. Sí, la verdad, yo no me imaginaba todo eso. Ni me imaginaba que en 15 minutos ya iba a estar una paleta. Eso estuvo muy, muy sorprendente. Sí, muy bien. Aquí los esperamos. Vale. Gracias, banda. Así que, banda, hasta la próxima.